¡Suscríbete al canal! En este video te traemos todos los detalles. Además, mientras Ninel Conde está bien entretenida, jugando a la pareja perfecta con Larry, Giovanni Medina se ha ganado todo nuestro respeto. Si en algún momento se dudaba de él, probablemente esto ya llegó a su fin. Aquí, en el Moro de la Fama, te traemos toda la información. ¡Bienvenidos! Ninel Conde parece que está viviendo en un mundo completamente diferente al nuestro. No hay padecimiento, no hay problemas legales, no hay problemas legales con su novio, no hay problemas legales con su expareja, no hay nada. ¡Puro disfrute al máximo! Larry Ramos y Ninel Conde todavía siguen en Turquía. Y déjame te cuento que la actriz y cantante ya está pensando en llegar al altar. El 29 de septiembre, Ninel Conde cumplió 44 años de edad. Aunque varios aseguran que en realidad ella está cumpliendo 50, probablemente Belinda le dio consejos para mentir sobre su edad. Con el motivo de su celebración, Ninel Conde nos presumió en redes sociales todas las sorpresas que su novio Larry Ramos le dio a ella. En su cuenta oficial de Instagram, Ninel Conde nos compartió cómo se veía su habitación del hotel. Esta estaba llena de globos con el nombre Ninel y Happy Birthday. Arreglos florales, la bañera llena de espuma y rosas, pelas aromáticas, así como una postal que decía, ¡Feliz cumpleaños al amor de mi vida! A través de esta publicación también pudimos ver que se asomaba por ahí dos bolsas de diseñador sobre la mesa. Así que nos preguntamos, ¿en realidad Larry se los compró a ella? ¿O Ninel Conde organizó todo este relajo? Lo publicó en sus redes e hizo como que Larry se lo regalaba a ella. Todo iba perfecto, hasta que sutilmente, de manera completamente directa, en uno de los videos se puede escuchar cómo Ninel Conde puso ahí la canción que dice, Ya lo tengo todo, pero ¿y el anillo pa' cuándo? Es en este momento que hace un acercamiento como un platito que tiene bastantes fresas que se ven riquísimas. Y es en esta parte donde Ninel pone esa canción precisamente. Sí parece una escena un poco de que le van a pedir matrimonio a alguien, pero bueno, era el cumpleaños de Ninel, nada más. Pero al parecer nuestra querida cantante y actriz esperaba otra cosa. Y es que bueno, después de todo lo que han pasado y que en este preciso momento estén en un lugar totalmente romántico y paradisiaco, tal vez la actriz se hizo otras ideas. Y mientras Ninel está pasándosela increíble con su pareja, a nada de llegar al altar, debido a que ella lo está casi casi exigiendo, Giovanni Medina se está quedando en su casa, demostrándonos que efectivamente él tiene que estar con Emanuel. A través de un video él compartió cómo su hijo y él tienen una relación increíble. A pesar de que no publica muchas cosas del pequeño por respeto a él, lo poco que nos ha demostrado vaya que sí nos hace pensar que tal vez Ninel Conde únicamente lo quería por escándalo y que en realidad nunca pasaba tiempo con él. ¿Tú qué opinas de esto? Aquí en el Muro de la Fama nos interesa muchísimo tu opinión, déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para muchísimo más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.